La pregunta es ¿qué es la violencia? Nosotros estamos absolutamente contra todo tipo de violencia. Pues mire, estamos viendo que no solamente hombres matan a mujeres, sino también hay mujeres que también... Hay cárceles de mujeres, hay cárceles de mujeres. Bueno, hay hijaidistas que son mujeres. Quiero decir, ¿por qué una mujer no puede ejercer la violencia? Se ha instalado un clima de violencia que tenemos que reflexionar para que esto no sea así. También es violencia el aborto. El aborto, aparte de ser violencia, es un fracaso. Es un fracaso y es un fracaso no solamente personal, sino un fracaso de la sociedad. Pero lo fundamental es que no debe de existir la violencia. El aborto, aparte de ser violencia, es un fracaso y es un fracaso de violencia.